Bueno, buenos días, estamos en Vivalín Málaga y en este pequeño vídeo vamos a explicar cómo regular la longitud del TRX en función a los ejercicios generales. Haremos dos divisiones, una división en la que agarras con las manos, utilizas como agarre la parte de contacto con el TRX con las manos, y a su vez será dividido por grupos musculares. Para regular el TRX, tiramos la parte metálica hacia abajo y tiramos de la cincha hacia arriba, en este caso, colocándolo arriba del todo, sería para trabajar dorsal, ¿vale? Lo digo, cogido de las manos, ¿vale? Si seguimos bajando hacia la mitad, que son estas dos marquitas, ¿vale? Trabajaríamos hombros y tectorado, ¿vale? Y por último, esto ya sería para el anclaje de pies, en el que metes los pies en el TRX, en función a la altura del individuo, ¿vale? Te colocarías al lado y te debería quedar a media filia, ¿vale? En mi caso, sería bastante bajo, ¿vale? Entonces, lo bajas, una cosa así, ¿vale? Y con esto, está aplicado la regulación de la longitud del TRX en base a los grupos musculares y a la parte en contacto con el TRX, ¿vale? Espero que os haya gustado y que os sirva bastante para vuestro entrenamiento, ¿vale?